hot suite para los community managers que facilite su trabajo hay una herramienta especial se llama hot suite esta herramienta ha decidido perfeccionarse aún más añadiendo actualizas la herramienta ha decidido perfeccionarse aún más añadiendo actualizaciones para mejorar la programación de linkedin y facebook hot suite permitirá agregar imágenes a las programaciones que los usuarios desean postear en twitter o en google pero ahora se agrega en dos redes sociales más son facebook y linkedin a la hora de programar un enlace en ellas el usuario podrá agregar imágenes en miniatura y modificar el texto esto ayuda a obtener una página más agradable a la vista y permitirá editar las programaciones cuantas veces sea necesario antes de ser publicadas hot suite además agregará a las actualizaciones los emojis que ahora el usuario puede agregar en las publicaciones realizadas cuantas veces quiera el usuario podrá agregar en las publicaciones